Materia prima, tradición, diversidad... ...son las características que definen la gastronomía de Castilla-La Mancha... ...una cocina auténtica, base de platos y técnicas ancestrales... ...que han traspasado fronteras. Raíz Culinaria es una iniciativa que quiere dar a conocer al consumidor... ...todo esto e impulsar el turismo de gastronomía. Como cada mañana, los hermanos Abarca salen en busca de setas, trufas, plantas y frutos... ...a 30 kilómetros este mediodía formarán parte del menú del restaurante Trivio de Cuenca. Algo que recolectas por la mañana y en cuestión de horas ya está en el plato... ...y eso es un punto a favor, un plus añadido. Nosotros podemos decir que salimos andando desde el pueblo... ...y prácticamente todo lo que veis aquí se recolecta en los alrededores... ...tenemos orégano, tenemos menta poleo, tenemos el que se conoce como té de roca. Producto de kilómetro cero, sin transporte, sin huella de carbono... ...es lo que se denomina gastronomía sostenible... ...precisamente lo que tratan de potenciar desde raíz culinaria. Estos días recorren Castilla-La Mancha con los chefs locales Estrella Michelin como anfitriones. En esta ocasión, Jesús Segura del Trivio recibe a Begoña Rodrigo... ...para que conozca el producto de su carta. Vamos a ver alguna de estas plantas, ahí al natural también. Dentro está la mi hermana esperándonos con la perrita que habéis visto... ...que es una perrita trufera y vamos a intentar sacar alguna trufa. Una visita de la que la chef invitada extrae esta conclusión. No hace falta comprar en la otra parte del mundo, ya lo puedes tener en casa... ...y es muy bonito poder explicar a un cliente cómo ha llegado ese producto a la mesa. Porque ella lo tiene claro, la clave de una buena cocina no es la técnica sino el producto. Hemos pasado muchos años que tú veías dos menús en los restaurantes y ahora mismo en enero que en agosto, por ejemplo. No puede ser, no hay tomates en enero, tú estás mucho más activo como cocinero... ...porque tienes que estar todo el rato planteando platos nuevos. Un proceso de creatividad incesante que comprobamos en el restaurante RAF de la capital conquense. Allí su chef varía la carta hasta en cuatro ocasiones según la estación del año. Controlas los productos en su momento óptimo, es decir, los guisantes que van a comer hoy los hemos recolectado esta misma mañana. Entonces te aseguras una tranquilidad y el momento óptimo de cada cosa. Una práctica con doble ventaja, frescura y calidad para el cocinero, estabilidad para el productor. Estamos fijando población, hay que pensar que en Cahuenca tenemos un riesgo de población muy grande... ...y que si conseguimos con estas pequeñas pasitos que la gente se nos queda en los pueblos, pues es increíble. Una forma de valorar no sólo el producto sino el valor del productor local.